Ok, para comer a todos los amigos que nos visitan desde Matitlán, ¡Bienvenidos! 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 Yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido ¿Cuál juguete que he tenido? Con el alma a miför Mas resulta como todo Un error a verte abandono Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que esto no tal era tanto Que esto no tal era tanto Que la espina se rosa Y mi alma talla algo Esto seguimos mostrando Tomate la cumbia Las masas brindas Miro tus ojos y no he visto feliz Y tu mirada no sabré No te me caso con mi par Así Si no me amas es mejor Desde el tiempo Mi ananima es igual Marece el ritmo y me trazas De mi Dios te voy a jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós, amor, me doy de ti Esta vez para siempre Ven y manchitas porque sea total Adiós, amor, me doy de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Mi luz y sangre Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ya nos vemos mi reina Te matas, amor, me doy de ti Yo te pido, te voy a jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Adiós, amor, me doy de ti Adiós, amor, me doy de ti Esta vez para siempre Ven y manchitas porque sea fatal Adiós, amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Pero tú dice que Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Sigue el sabor de cumbia Te lo vas a traer con el fin Ok, por pasitos Ok, por pasitos Ok, por pasitos Ok, por pasitos Música 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 Música